Hay otra persona abriendo el pescado, ahí miren como lo preparan así al fresco, al natural Miren le quitan las escamas, ahí ¡Pam! ¿Qué pasa? ¡Pichamas! ¡Pichamas! ¿Qué tal que están? Cuéntenme cómo está la baile Como les comento que hoy la baile va a estar bastante interesante porque me encuentro aquí en la parada de Metro Avenida de América Porque voy hacia el Mercado Municipal de las Maravillas Gente guapa, yo tenía muchas ganas de visitar este mercado y como siempre lo compraste con todo lo que me piden mis suscriptores Pues nada, dije voy a visitarlo, aprovecho que hoy es sábado y les cuento como este mercado Y les cuento la historia que hay también detrás de su construcción Como pueden ver me encuentro aquí en la parada de Metro Avenida de América Y por allá está llegando al restaurante de América Bueno, vamos a ingresar, vamos a ver que abra la puerta Un momentito y entramos Hemos salido acá del metro, vamos a pillar la salidita para que podamos llegar a este mercado de maravillas Que es el nombre que tiene Ustedes saben, calera es muy larga, bien agotado Saliendito por aquí del metro mi gente, vamos a ver si podemos ir al mercado Creo que es esta salida por acá sí que hay que agarrar Estamos saliendo, nos falta unos pasos nada más Cerca, cerca, cerca Y creo que el mercado nos queda por la parte de allá más o menos Pueden ver mi gente, hay muchos aleos, estamos por acá por la calle y esto está petadísimo de gente Esta es la avenida Bravo Murillo para los que no conocen acá el centro de Madrid en España Entonces por las ajetreadas calles de Madrid me encuentro filmándoles este videíto bastante interesante Que ya me terminaron de ubicar también hacia donde es que se encuentra el mercado Porque estaba un poco perdido, un poco desubicado, pero ya me he ubicado Creo que es al final de esta acera, hacia allá Así que dentro de poco empezaríamos ahí el blog Madrid siempre apostando por lo ecológico, tienes aquí un depósito de cristales, de vidrio Para que eches tus botellitas acá tranquilamente, mucha tecnología Pueden ver pero allá se vislumbra este magnífico mercado Hemos llegado oficialmente aquí al mercado de las maravillas, estamos ingresando Y hay que colocarse gel desinfectante en las manos porque es una medida higiénica que hay que cumplir en estos tiempos No podemos estar sin el gel Según entramos lo primero que me encuentro es el centro de comida, de alimentación Como es este que pueden ver por acá También me encuentro que hay la normativa de que uno no se puede estar sentando aquí en los banquitos No sé si lo pueden observar, miren, no se puede uno sentar en los banquitos Porque ya todos sabemos lo que está pasando Esta tienda que se encuentra aquí apenas entras Vende chorizo, vende todo tipo de embutidos, miren, como se ve todo esto de apetecible Todo muy, 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 muy provocativo Miren, te venden acá unas magdalenas gigantes que son así como, miren Son como artesanales, o sea, esto es como artesanal el tipo de magdalenas que hay ahí Esto me causa gracia porque en Venezuela esto se le dice, bueno, barquillo Pero aquí dicen barquillo, bueno, me imagino que esto se utilizará para otra cosa diferente A lo que yo normalmente acostumbrábamos, o sea, sabía que lo usaban en Venezuela Y miren, vale un euro sesenta Déjenme en los comentarios los españoles si esto saben para qué se utiliza acá en España Miren esta vaina, esto es como una especie de pan así grandísimo Pero no sé si será salado o dulce Pero se ve bastante apetecible y vale tres euros treinta Uy, y bastante particular es que hay una tienda que te vende todo a granel Es esta de aquí, puedes conseguir sémola de arroz, muchísimas vainas Acá venden más semillas, aquí tienen garbanzos, allá tienen alubias blancas Hay muchísimas cosas, todo se ve de muy buena calidad Vamos a ingresar a la parte de la comida, donde venden comida, te venden bocadillos, todo este tipo de vainas Como pueden ver, es un mercado bastante normal Miren, hay uñas por aquí, reparación de uñas Por acá comida, por acá una cuestión de agencia de lotería Hay como un local de especias, algo así Obviamente está la cuestión de la normativa en los asientos, por la que la gente no se amuñuña Hay una pescadería, o sea una pescadería bastante chula Que es una así, como pueden ver acá Miren, todo ese pescado súper fresco que puedes conseguir acá en el Mercado de Maravillas Miren todo esto que chulo Por aquí tienen unas gambitas rojas, bien de pinga en este Mercado de Maravillas Hay muchísimas cosas muy apetecibles, bastante interesantes y a muy buen precio También tienen quesitos, que venden quesitos así Miren, de distintos tipos, de distintas presentaciones Hay muchísimas cosas interesantes que ver en este mercado También tienen otros tipos de peces, gallos, no sé qué Hay muchísimas cosas acá Venden también frutos secos, así al mayor Miren que locura, todas las cosas acá tan sorprendentes Que venden cóctel de ensalada, o sea un poco de cosas muy 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 llamativas Y así amigos, es un mercado popular aquí en España Mercado de las Maravillas Lo que más me gusta de este mercado es que hay muchísimas cosas del mar O sea, hay vainas del mar pero a punta pala que dicen acá Esta vaina, aquí por ejemplo te venden pata, pata de vaca con hueso, que locura Tiendas de carne por acá Hay por acá tiendas de chorizo, o sea hay muchísimas vainas distintas también Tienen por acá las normativas del COVID Tienen cuestiones de Venezuela, por si no sabían hay arepitas, muchas vainas A punta pala, por acá muchísimas frutas distintas Miren como cortan ahí el pez así al vivo También tienen otras frutitas así de diferentes precios Este mercado es inmenso, es muy 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 grande Como pueden ver se encuentra bastante bien diseñado Tiene aquí su cuestión de ventilación, todo bastante bonito Hay muchísimos locales distintos, de diferentes vainas Por acá hay cuestiones de charcutería, hay diferentes cosas muy 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 interesantes que ven Vean estas galletitas, que tal les parecen estas galletitas Esta tienda vende así todo tipo de dulces y vainas por peso Sepan todos estos productos así, los vendían en Venezuela Con sus vainas muy interesantes, mermelada, cocosete Vean un montón de cosas que hay para ver acá en este mercado También al buen señor, limpiando su pescado Comencemos con la historia Ustedes saben que este mercado fue inaugurado en 1942 por el arquitecto Pedro Mugurusa Este mercado se edificó en el solar que dejó el colegio Nuestra Señora de las Maravillas Que sufrió un incendio en 1931 Vaya dato interesante, ¿no? Que se fundó encima de las ruinas de un colegio Bueno, ahora tenemos más fruticas En este local hay muchísimas frutas distintas En esta vaca, amigos, son llamativos a la vaquita Aquí se encuentra en uno de los locales Muchísimas vainas, mi gente, muchísimas vainas Como ese local que ven aquí detrás También te vende, por ejemplo, garbanzos Todo ese tipo de vainas al granito También la buena calidad es que se ven estos granitos así Tienes así pedrocillanos Muchísimos a distintos precios Tales de venezolano, eso sí Por acá, por este mercado de maravillas Es muy grande Aquí continuamos recorriéndolo Para que ustedes más o menos se hagan una idea De cómo es un mercado acá en España Muchísimas cosas distintas Muchísimas, muchísimas vainas Hay cuestiones del mar por acá Por acá también tiene más fruta Y aquí estamos Continuando el recorrido dentro de las instalaciones Del mercado de las maravillas Acá en Madrid, en España Estoy viendo, mi gente, que hay muchas personas Que ya están recogiendo la carne de sus locales Y es porque cuando venía en camino Veo que dice que el mercado Cierra ahorita a las 15 O sea, a las 3 de la tarde Y ya no falta nada Falta como 10 mil No, como media hora más o menos Están cortando el pescado por allá Así lo preparan aquí mismo al natural En el mercado de las maravillas Miren qué interesante Muy llamativa la cosa Hay otra persona abriendo el pescado Ahí, miren cómo lo preparan así Al fresco, al natural Le quitan las escamas Ahí Hemos visto muchas cosas interesantes acá En este mercado Te venden carne Te venden pollo Te venden fruta Frutos secos Ah, miren Hay una costa que se llama Punto Criollo Que hay como una venta de cachapas Creo que son cachapas que venden ahí Sí Eso es algo muy autóctono de mi parte De donde yo estoy de Venezuela El mercado muy completo Es muy completo Ah, miren Aquí hay uno también de productos latinos Venden un montón de cosas por allá Hay muchísimas vainas Muchísimas vainas acá que ver Que visitar Y también te sientes muy Muy a gusto Porque el mercado es muy limpio Todo muy higiénico De verdad Miren O sea, lo grande que es Vamos saliendo Nos vamos retirando Ha finalizado aquí nuestro recorrido Por el mercado de las maravillas Y bueno Allá está la salida Al fondo Ya vamos saliendo De acá el mercado de las maravillas Aquí ya terminando el recorrido Por cierto Saliendo hay una tienda aquí de licores Bastante interesante la cosa Listo amigos Hemos salido Espero este video les haya gustado Les haya informado Y les haya servido Para ver La cara De un mercado popular Acá en España Pues nada amigos Con el mercado de maravillas Aquí a mis espaldas Espero Les haya gustado el video Si ha sido así Déjate un gran like Si no ha sido así Déjate un dislike Pero Coméntame cualquier cosa Que quisieras que grabara Acá en Madrid En España Bueno Nos vemos En la próxima Hagan bien las vainas Cuídense Y antes de irme Recuerda que puedes seguirme en Instagram Si quieres hablar personalmente Conmigo También tengo un grupo de Telegram Que normalmente Si me lo pides en un comentario Te dejo el enlace Para que te una Que ahí siempre comparto Experiencias De todos los Los videos Que voy realizando Así que pues nada Hagan bien Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chau